¿Qué pasaría si te dijera que una reciente campaña política no escatimó en gastos para ponerle una corona de diamantes a cada una de las celebridades que la apoyaron? Sí, hablamos de Kamala Harris, la vicepresidenta que tiró la casa por la ventana asegurando la presencia de superestrellas de todos los calibres en sus eventos. No es un rumor ni una exageración, se confirmaron más de 50 millones de dólares en pagos a celebridades, Beyoncé, Oprah, Eminem, hasta Lizzo, todos ellos con cheques gordos en la mano. Y para que quede claro, esto no es una teoría conspirativa ni un chisme de Twitter, es un dato oficial. Estamos hablando de millones gastados en figuras que se subieron al escenario para decir voten a Harris, mientras la campaña literalmente ardía en deudas. Y desde el vamos toca preguntarnos, ¿realmente valió la pena invertir semejante fortuna en caras famosas? Porque, spoiler, hoy la campaña de Kamala Harris está en rojo en llamas y esos 50 millones son solo una parte de la montaña de deudas que dejó. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y hoy nos metemos de lleno en una de las confirmaciones más tremendas. Y pará, ya sé, estás comentando ya rapidito ahí abajo. Eh, Juanito, pero sí era obvio. No, no era obvio. Bueno, era obvio, sí, era obvio. A ver, vamos por partes. Que todas las celebridades algún beneficio estaban sacando de esto era una obviedad más grande que el pelo que tengo en la boca. ¿Se ve? Se ve justito ahí, se ve, se ve. Pero, se supone que si vos estás haciendo alguna cosa que es un comercial, es algún tipo de apoyo pagado, etcétera, etcétera, por ley vos tenés que decirlo, tenés que avisar. Cuando vos no haces esto, básicamente estás cometiendo un delito. Como yo, si por ejemplo, no te dijera que cuando salió un comercial en uno de mis videos, básicamente es un comercial bueno, es un delito. En este caso, salían las celebridades a decir, no, a mí no me pagaron, yo hice todo esto y no paro de hacer cosas por Kamala porque me muero de ganas de que ella sea presidenta de los Estados Unidos. Cuestión que se confirma que si les pagaban, entonces todo se pone un poquito más turbio. Vamos a lo que todos queremos saber. ¿Cuánto cobró cada estrella por poner su cara y su voz a favor de Kamala Harris? Porque no estamos hablando de unos pesos para cubrir el Uber. Acá los números son astronómicos. Según datos confirmados, Beyoncé fue la joya de la corona con un contrato de 10 millones de dólares. Sí, 10 palos verdes, como decimos en Argentina, confirmados por aparecer en un rally de Harris en Houston, su ciudad natal y dar un discurso breve, pero supuestamente impactante. La cantante hasta autorizó el uso de su hit Freedom como himno de campaña, un tema que, ojo al dato, no se presta a cualquiera. Esta movida buscaba conectar con la juventud y darle a la campaña de Harris ese toque de poder y resistencia, un concepto que Beyoncé domina como nadie. Lo chistoso es que le hicieron creer a la gente que Queen B iba a cantar, hacer un pequeño show ese día, por eso llenaron el estadio, pero apenas terminó su discurso y Kamala estaba entrando al escenario. Todos empezaron a ir, ofendidísimos. Luego está Oprah Winfrey, que hizo acto de presencia en varios eventos, incluyendo el rally final en Filadelfia. Por esta colaboración, la mismísima Oprah se embolsó un millón de dólares confirmados. Y aunque algunos la acusaron de hacer propaganda por amor al arte. Acá los números son clarísimos. La figura de Oprah, con su credibilidad y su alcance en sectores de votantes mayores, fue un movimiento estratégico. Kamala necesitaba conectar con el público de Oprah, pero eso tuvo su precio y no fue nada barato. El festival de cheques sigue con Megan Thee Stallion y Liso, ambas también embolsándose sumas, nada despreciables por apoyar la campaña de Harris. Sus nombres aparecieron en los medios como parte de una estrategia millonaria que buscaba darle a la campaña una vibra fresca y juvenil. Sin embargo, más allá de la performance, lo que dejó realmente huella fue el agujero en las finanzas de la campaña. Estos nombres no son baratos y Harris estaba dispuesta a vaciar la billetera para asegurar su lealtad. Y si pensaban que lo habían visto todo en cuanto a gastos y estrellas de alto calibre con Jennifer López, la campaña de Kamala Harris se llevó el premio a la performance más calculada. Porque no solo tuvimos a la diva del Bronx apoyando públicamente a Harris, sino que Llo también protagonizó uno de los momentos más polémicos y teatrales de toda la campaña. Fue en medio de un evento cuando la cantante decidió mostrar su indignación por una broma de un humorista sobre Puerto Rico, pero lo más jugoso, que su reacción emocional fue, vamos a decirlo sin vueltas, más falsa que billete de 3 dólares. Ahí estaba Jennifer con lágrimas contenidas y todo, haciendo un drama en vivo mientras leía, clarito como el agua, cada palabra de un teleprompter. La escena era digna de una telenovela, la cámara enfocando sus ojos vidriosos mientras supuestamente se le quebraba la voz de angustia. Pero, seamos yo sinceros, ¿quién se cree esa actuación? Hasta parecía que estaba marcando los puntos de inflexión como si fueran líneas de guión. Y ojo, que no es que la causa de Puerto Rico no sea importante, pero la forma en que lo hizo, ay JLo, no necesitas un Oscar para darnos cuenta de que esto estaba más calculado que final de serie de TV. Este momento dejó a muchos con el culo lleno de preguntas sobre si JLo estaba realmente comprometida con la causa. O si todo era una jugada teatral para darle otro toque emotivo a la campaña de Harris. La realidad es que mientras leía el guión, parecía que hasta se olvidaba de actuar. Y claro, esto no fue gratuito. La campaña estaba financiando cada segundo de su presencia con el objetivo de ganarse el corazón de los votantes latinos. Entonces, después de verla angustiándose y leyendo al mismo tiempo, uno se pregunta hasta qué punto está fuente una campaña política seria y no un show preparado para arrancar aplausos y likes en las redes. Porque la presencia de Jennifer en esta campaña fue una inversión confirmada, un cheque que al final se sumó a la montaña de deudas y dejó claro que el drama en esta historia costó caro. Ahí quedó el show, el llanto en el teleprompter y los millones de dólares en los registros de gastos. Otra jugada costosa que dejó más dudas que certezas. Si hablamos de figuras públicas que pueden mover masas, Oprah Winfrey es prácticamente una leyenda viviente. La campaña de Kamala Harris lo sabía bien y no dudaron en tirar la billetera para asegurar su presencia. Un millón de dólares fue el precio por la bendición pública de la reina de los talk shows, quien apareció no solo en eventos clave, sino también en el rally de cierre en Filadelfia, hablando ante miles y respaldando la campaña como si su vida dependiera de ello. Ahora, pongamos contexto. Oprah no es cualquier celebridad. Su apoyo a candidatos demócratas pesa como una roca. La audiencia de Oprah es fiel y devota, ese tipo de público que escucha y sigue. La campaña de Harris, en su afán por conectar con audiencias mayores y votantes que dudaban, la vio como su ficha dorada. Un discurso de Oprah sobre el cambio y la defensa acérrima de Kamala parecían, en ese momento, la jugada perfecta para justificar el millón gastado. Todo sonaba bien, hasta que la cosa se puso más turbia. ¿Por qué? Porque justo cuando empezaron a circular reportes sobre ese cheque de un millón de dólares, Oprah salió a negar públicamente que hubiera recibido un solo centavo. Nunca me pagaron nada, declaró sin titubear, buscando cortar de raíz los rumores de que le habían puesto precio a su respaldo. Pero claro, si rascamos un poquito más la superficie, el dato picante aparece. El pago se ocurrió, pero fue directo a su empresa, Harpo Productions, con la excusa de gastos de producción para sus eventos. Y ahí es donde la cosa se pone espesa. Este intento de aclaración dejó más dudas que certezas. Porque aunque Oprah no haya cobrado personalmente, ¿qué diferencia hace? Al final, ese millón de dólares salió de las arcas de la campaña para asegurar su presencia, aunque intentaran esconderlo detrás de la pantalla de producción. Todo apunta a un esfuerzo bien armado para hacer ver que Oprah estaba ahí de corazón, cuando en realidad el billete ya había pasado de mano. La estrategia estaba clarísima, que el público sintiera que Oprah respaldaba a Kamala de manera altruista. Pero con esta revelación queda la pregunta, ¿fue esta una movida maestra o simplemente otro capítulo en la historia de gastos millonarios y ocultamiento? Entonces, ¿el público compró esta narrativa? Algunos sí, pero para muchos otros este show de apoyo incondicional terminó sonando más como una farsa bien orquestada. Al final, el millón de dólares está confirmado y la transparencia en la campaña de Harris brilla por su ausencia. El rally final de Kamala Harris parecía más un festival de música que un acto de campaña, con luces, sonido y una lista de artistas digna de un Grammy. 15 millones de dólares se fueron en producción para asegurar la presencia de mega estrellas como Katy Perry, Lady Gaga y Ricky Martin en el último evento antes de las elecciones. Y no, estos 15 millones no fueron un rumor. Otra vez te recuerdo que están confirmados hasta el último centavo porque la campaña tiene la obligación de declarar lo que hace con el dinero, por lo que todo queda registrado. La idea era clara, atraer a jóvenes y a la comunidad latina, darle a la campaña ese último empujón con la fuerza de voces que mueven multitudes. Katy Perry entonando sus hits, Lady Gaga dando un discurso sobre el poder del cambio y Ricky Martin representando a la comunidad latina en Estados Unidos. El escenario era imponente y todo estaba perfectamente calculado para explotar la emotividad al máximo. Pero, seamos sinceros, con 15 millones de dólares en juego no estamos hablando de un par de micrófonos y luces. Fue un espectáculo digno de un Super Bowl con el detalle que esta vez el premio no era un trofeo, sino la presidencia de los Estados Unidos. Y si pensaban que los gastos millonarios se limitaban a conciertos y rallies, agárrense porque esto recién empieza. Para la campaña de Kamala Harris, llegarle al público joven era una prioridad absoluta y qué mejor manera que a través de un podcast de tendencia. Y no me refiero al de Joe Rogan, que no solo rechazaron, sino que el mismo Joe reveló que le hicieron pedidos de todo tipo antes de aceptar cómo que se grave en otra ciudad, o sea, fuera del estudio de Joe, que les permitan hacer ediciones en el material final y un largo etcétera. Así que la campaña no dudó en destinar una cifra de 7 dígitos solo para montar un set de lujo en la entrevista con Alex Cooper en el popular podcast Call Her Daddy. Esto no fue un arreglo casual ni una charla de café. La idea era crear un ambiente imponente, uno de esos sets que gritan, tenemos poder y no le tememos a mostrarlo. Y de paso, al margen de ese costo de producción, le dejaron 100 luquitas a la conductora del podcast. Con esta jugada, Kamala Harris buscaba una conexión más directa, casi íntima, con la audiencia millennial y la generación Z, y Call Her Daddy fue el canal elegido. La estrategia estaba en que Harris rompiera la imagen de política lejana y rígida, mostrándose más accesible y hasta cool en un entorno que resonara con los más jóvenes. Pero bueno, ¿logró algo? La verdad que no. Fue posiblemente la entrevista donde más se notó que Kamala no estaba lista para salirse del guión, cosa que Don Alcio hace con soltura. Y si pensabas que todas estas celebridades eran básicamente random, o por no decir todas, casi todas, apoyando a Kamala por amor, a su campaña y demás, bueno, hay un hilo, un punto, un nexo entre todas estas personas que ya lo sabés porque venimos hablando de eso hace rato. ¡Claro que sí! Coméntalo ahí, coméntalo ya, ya, ya. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién está ligado a todas estas personas? ¡Divinio! El magnate número uno del mundo del entretenimiento, el tipo más oscuro de los oscuros. Y no hagas ningún chiste negro, estoy hablando obviamente de las cosas que hace. Este hombre es lo peor y empezó a salir esto a la luz y resulta ser que, bueno, un grueso de la industria tenía algún tipo de conexión con él. Digamos que este hombre tiene huellas, sus dedos, todavía hay saliva, sudor de él pegada en algunas de estas personas que iban saliendo, por no decir casi todas, de las que iban saliendo a apoyar a Kamala. Por cierto, me acabo de dar cuenta de una cosa, a veces digo Kamala y a veces digo Kamala. Empecemos por Jennifer López, quien fuera pareja de Didinio a fines de los 90 y principios de los 2000. No hablamos de una persona que, sí, se conoce, no puede haber ido a alguna fiesta, no. Hablamos de la persona que dormía con él, la persona que probablemente durante mucho tiempo, más tiempo pasaba con él. Por ende, ¿qué significa esto? La persona que más probablemente conozca cosas de él. Obviamente, esto no significa automáticamente que ella sepa todo lo que hacía, que conozca todos sus delirios y delitos, no, para nada. Pero sí significa que lo más probable es que sepa mucho más de lo que nos cuenta. Cuando la campaña de Kamala entonces empezó a buscar alguna referencia latina, gente latina que apoye, porque obviamente había que conseguir esos votos también. Bueno, ¿a quién buscaron? Obviamente a J-Lo, Jenny from the block. Porque se supone que sigue siendo una de las celebridades más famosas de todo el mundo, pero tengamos en cuenta que viene de capa caída, se acaba de borsear de Ben Affleck. Su gira se canceló, todo le estaba saliendo medio mal y en el medio explota esto de Didiño y todo el mundo se pregunta, che, pero vos no tenés ni idea de nada? Y ella que responde, nada, silencio. Pero no nos quedamos ahí. ¿Quién más, por ejemplo? Es una de las personas que se está nombrando mucho ahora, ¿sí? Beyoncé. Claro que sí, la señora esposa de Jay-Z. Otro que al parecer es igualito, adivino. Esto ya lo hemos hablado varias veces, incluso hubo unos periodistas que tuvieron problemas cuando una mujer, una testigo salió a dar entrevistas, los nombró y estos periodistas después, bueno, el culo se les encogió cuando vinieron los abogados de estas personas. Pero una de las personas más cercanas, entonces, a este legendario Didiño, bueno, es una de las celebridades que al parecer más dinero se llevó porque le dieron como 10 millones. 10 millones por pararse ahí y decir, que mala te amo y no cantar. Engañar a todos y hacerles creer que iba a cantar. Y qué decir de otra de las figuras clave que también ha sido parte de este universo, de esta historia, uno de los más importantes de los que más se viene hablando. Ayer, claro que sí, el muchacho que mentoreó Didiño y que después le entregó, después de haber vivido, quién sabe qué, sabiendo todo lo que pasaba con los niños estrella, le entregó a Justin Bieber. Leo DiCaprio, etcétera, etcétera. Podríamos seguir nombrando un montón de gente que son los elementos principales en casi todas las historias que vienen saliendo de este muchacho Didiño. Bueno, entonces, ¿cuánto hay de casualidad en esto? ¿Era esto simplemente una campaña política que trataba de ligarse a celebridades o es quizás una reunión de viejos amigos que le debían favores a alguien o que en todo caso estaban preocupados y sabían que la mejor forma de cuidarse el culo era ligarse a donde hay más poder, que es donde? En la más alta esfera de la política. Una cosa que no tiene discusión es que la sombra de Didiño se extiende por todos los que salieron, casi todos. Debe haber alguno que no, pero un altísimo porcentaje, la gran mayoría de los que salieron a apoyar a esta mujer están tocados por, ¿viste Venom? Bueno, tienen como el simbionte en la piel recorriendo así, el simbionte Didiño. ¡Coincidencia! Es difícil de creer cuando la mayoría de las coincidencias conspiranoias, etcétera, en los últimos tiempos se vienen confirmando todas. Entonces, todos decían, sí, les pagaron algo, les dieron, pero era incomprobable hasta que se comprueba. Y sobre todo se comprueba que estas altas esferas son un círculo de poder, favores y que todos van respondiendo para o limpiarse el culo o agarrarse y seguir escalando. La estrategia parecía perfecta, ¿no? La gente con mayor influencia en el mundo, en el universo. Ponemos toda la carne en el asador y esa gente nos va a dar un montón de votos. Taylor Swift te tiene que hacer ganar las elecciones y salió todo mal. Así todo, con todo lo que pusieron, terminó perdiendo igual. Y el otro, el don Alcio Trampoline, no tenía el apoyo de casi nadie públicamente, por lo menos 4 o 5. ¿Y qué pasó? Ganó. Y ganó muy bien. Esto generaba una serie de dudas muy interesantes, sobre todo, ¿cuánto poder tienen las celebridades? Las celebridades son una mentira. La influencia no existe más. O en todo caso, el caso que estaba explotando alrededor de las elecciones, que venía siendo más importante casi, al menos en interacciones en internet, que las elecciones mismas tuvo un montón de injerencia. La verdad que es muy probable que haberse ligado a gente que estaba en su peor momento, bueno, un momento muy incómodo y complicado, quizás no haya sido la mejor idea. Y ahora vamos a lo suculento, el agujero en las finanzas de la campaña. Al final de todo, la campaña de Kamala Harris quedó con una deuda de 20 millones de dólares confirmados. Sí, leyeron bien, 20 millones de dólares. Después de recaudar más de mil millones de dólares, gastarse cantidades monumentales en celebridades, eventos y hasta sed de lujo para podcast, el resultado fue un déficit que no tiene cómo esconderse. Y mientras Harris y su equipo intentan tapar este hueco, los rumores sobre gastos, impagos y proveedores esperando su cheque se multiplican. Hay quienes dentro del mismo partido demócrata están furiosos y ven esta deuda como una señal de incompetencia épica. Con todas las cartas sobre la mesa, es innegable que la administración del dinero dejó mucho que desear y el peso de esa mala gestión financiera quedó en la cuenta bancaria de Kamala y en las deudas de la campaña. También es verdad que creían que iban a ganar y que el dinero de pronto iba a ser infinito, pero se les dio vuelta la tortilla. La pregunta que queda, obviamente, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a vivir una bendita mentira? Todo lo que vemos es una mentira finamente creada para mantenerte pelotudo. Eso es todo lo que me queda de esta historia. Comentame vos qué opinás al respecto. No te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.